Hola buen día a todos. Se preguntarán. ¿En dónde se destina todos los recursos de San Juan Mixtepec? Pues para el apoyo a Adolfo Gómez Hernández, supuestamente ahora es senador de la República, pero gracias al saqueo del pueblo llegó a obtener a ese cargo junto con Salomón Jara. Esta familia ha vivido del pueblo al igual que su cuñado Leonel Martínez Sánchez, Elia Martínez Sánchez, también Pablo Santiago presidente municipal de San Juan Mixtepec, Paulino Hernández Paz, Cíntico de San Juan Mixtepec. Todos ellos de la Organización del Río. La administración de la Organización Río con el presidente municipal Pablo Santiago y el síndico profesor Paulino Hernández Paz, según se hacen llamar profesores pero no tienen nada de educación ni capacidad para gobernar, no se ha visto desarrollo del pueblo, el pretexto perfecto es que no hay dinero sobre la pandemia del COVID-19, pero solo son estrategias para entretener a la gente como siempre lo han venido haciendo, ya es momento de hacer frente a este problema recuerden que López Obrador dice, El pueblo pone y pueblo quita. Este periodo señores ha sido uno de los peores en la historia de San Juan Mixtepec, con robo de autos, masacres, asesinato de personas inocentes, se dice que con dinero dejan libre a los rateros y delincuentes. Tal fue como el caso del roba vacas de Yukunán y Mixtepec, que lo soltaron con una cierta cantidad de dinero, también el caso del atropello de una niña y un niño en el barrio de San Pedro, donde la niña falleció y el niño resultó gravemente herido. Donde el culpable estuvo un rato en la cárcel luego salió libre porque pagaron una cantidad, para soltarlo en libertad. También está el caso de Marco Antonio Hernández Bautista, de 31 años de edad, había sido detenido el sábado por la policía municipal de San Juan Mixtepec. Tras ello fue llevado a los separos, en el palacio municipal de San Juan Mixtepec, sin embargo, al parecer fue golpeado y asesinado por los uniformados y su cuerpo tirado hasta las huertas cerca de Canamá Mixtepec. Familiares de la víctima exigen justicia y parece que el cintico municipal y el presidente municipal no han resuelto este problema ya que ellos tienen muchos contacto y todo esto ha quedado sin resolver e incluso hubo protestas en San Juan Mixtepec y otras ciudades, también hubo protesta en los Estados Unidos y ni aún así no se resolvió nada. También los policías municipales deben de ser investigados por eso urge un cambio de gobierno, este periodo vendrán las elecciones, analicemos bien las cosas. Que río ya no es opción. También, el síndico municipal profesor Paulino Hernández Paz, este señor ya tiene antecedentes en su periodo como comisariado de bienes comunales fue un año muy duro para muchas familias que perdieron a sus seres queridos por el conflicto con el pueblo de Yosoñama. El presidente municipal Pablo Santiago Este señor ahora goza de los privilegio de robo del dinero destinado a las comunidades sobre el ramo 28 y ramo 32, se preguntarán por qué nunca realizan una asamblea general porque no les conviene, Pablo Santiago Bautista Paulino Margarita Paz Hernández y los demás supuestos regidores incluyendo a la tal maestra Benita Santiago supuesta regidora de salud. Que por cierto al hijo de ella el presidente Pablo ya le puso su negocio de vidrios en Tlajiaco y le construyó una casa allá en San Miguel lado de dos plantas una de color amarillo en forma de agradecimiento a Benita Santiago. Porque tal vez ustedes se acuerden aquella vez en la reunión ella fue quien propuso al Pablo Santiago para que fuera candidato para presidente y así fue. En el mes de diciembre del año pasado cuanto ellos entregaron el ramo 28 autoridades de algunas comunidades reclamaron que había pasado con el dinero que se ahorró de las fiestas que no se había llevado a cabo, el presidente dijo que a principios de este año se iba a informar. Y pues hasta ahora nada. Por eso varias agencias municipales y rancherías, como Hierbabuena, Mesón de Guadalupe, Mesón Primera Sección, San Lucas, Los Tejocotes, Rancho Diego, Cienegue de la Ardilla, La Escondida, Yucunani y otros pueblos fueron a reclamar que porque el ramo 28 que entregan es muy poco, el presidente Pablo Santiago, desde entonces no ha dado respuesta solo trata de intimidar a las autoridades que participaron en SDIA a reclamar lo que les corresponde. También las agencias antes mencionadas habían ido a Oaxaca a exigir al secretario de Gobernación que solucionara este caso, pero hasta el momento nada. La organización Río lleva años gobernando y saqueado a Mixtepec por eso nunca han progresado nuestros pueblo, pero, tienen comprado a los grandes funcionarios corruptos desde allá arriba y peor ahora que tienen a su líder Adolfo Gómez Hernández como senador y seguirán asiento lo que quieran. Trajero el formulario de juicio a los expresidentes corruptos. Fueron los mismo del Río, a sus pueblos que pertenecen y les exigieron las firmas y copia de credencial a sus pobladores, hay pueblos que no se dejaron manipular más por ellos y no les dieron nada. También se dice que la firma y las copias de credencial que ellos exigían era para Salomón Jara, para completar sus firmas y poder participar como candidato a gobernador. También recuerden que Salomón Jara junto con Adolfo Gómez vinieron varias veces al municipio de Mixtepec. Siempre prometieron to obras pero hasta el momento nada hemos logrado con ellos, ni un pobre obra no tiene en Mixtepec. ¿Ustedes ya han conseguido algo? Salomón Jara expriista, luego experredista y actualmente morenista, ha sido evidenciado en redes como un traidor, mentiroso y vendepatrias, pero sobre todo no le perdonan su traición a Andrés Manuel López Obrador. Excusó su falta y falla en el Senado, argumentando que su hija sufrió un accidente automovilístico sin embargo en redes desmienten lo mencionado por Jara Cruz. Este tipo de personas que son capaces de utilizar a su familia en mentiras, significa que son personas sin escrúpulos y cínicas. Gracias al efecto López Obrador, hoy ostentan cargo público, algunos diputados, otros presidentes municipales y otros senadores pero eso ya se acabó. Las benditas redes sociales exhiben a los parásitos oportunistas y los mexicanos que pusieron a estos funcionarios públicos no perdonan. Doctora Elia Martínez Sánchez, y El Río, también encabeza la coleta de firmas en San Juan Mixtepec, para enjuiciar a los expresidentes de México, cuando su familia son uno de los primeros en encabezar la corrupción y acabar con el dinero del pueblo. Ella es la jefa del sector salud en San Juan Mixtepec, pero la ciudadanía ha expresado su queja que nunca la han visto en su área de trabajo, le interesa más tener tres a cuatro cargos en gobierno, y no le da prioridad a su cargo y eso causa pésimo servicio de la clínica. También se le ha visto a la doctora tomando fotografías cuanto ve que un pueblo trabaja se acerca y les toma fotografías y así poder sacar recursos. Leonel Martínez Sánchez, fue uno de los peores presidentes del pueblo, ya que él fue el actor intelectual del problema que todavía se vive hasta en la actualidad y ha habido muerte de personas inocentes sobre los límites. Adolfo Gómez Hernández, fue uno de los presidente que utilizó todo el dinero de la comunidad, para su campaña para poder ser suplente de Salomón Jara, Moisés Jacinto López Hernández, fue comisariado de bienes comunales en 2010, es de la comunidad de los Tejocotes y es uno de los líderes del río. Él es el culpable que se iniciara el conflicto con Yosón Yama, él mandó a las personas a la brecha para que los de Yosón Yama los recibieran a balazos, y quemaran sus carros y poniendo sus vidas en peligro, mientras que él se encontraba en San Juan Mixtepec, después de eso él nunca vio a la cara cuanto varias veces los dos pueblos se enfrentaban, él se escondía en su casa. Si se acuerda o no, también es uno de los que encabezan la organización Río, este es un político corrupto sin escrúpulos, hay que tener cuidado con él, porque cuando dice una cosa dice otra, o no, porque este crea problemas y después cuando hay lumbre se esconde, desde entonces el conflicto con Yosón Yama no termina, ya sabemos que Río es una organización llena de corrupción, pronto les hablaré de más personajes, apenas estoy comenzando. Por otra parte el caso que nunca se resolvió, Caja Sacripugla, Bartolomé Carrasco Briseño, Adolfo Gómez, Leonel Martínez y Moisés Cruz son responsable del fraude del Caja Sacripugla en San Juan Mixtepec, los únicos que saben de este caso son estas personas. Y si algo se me pasó, díganme para hacer otro vídeo. Se debería enjuiciar a los expresidentes de cada pueblo y zonas rurales, en primera. Pueblo de San Juan Mixtepec es momento de despertar, y ya no caer en manipulación de este mal gobierno, y líderes que encabezan al pueblo. El pueblo unido jamás será vencido. Este periodo vendrán las elecciones, analicemos bien a quien le vamos a dar nuestros votos. Que Dios me los bendiga, y nos de un Mixtepec libre y soberano. Y nos de un Mixtepec libre y soberano. Y nos de un Mixtepec libre y soberano.